Una multitud espera a Marina Silva en el aeropuerto de Río Branco, en el estado brasileño de Acre, fronterizo con Perú. La ecologista aspira a ser la primera presidenta negra del país en los comicios que se celebran este domingo. Silva se convirtió inesperadamente en presidenciable hace un mes y medio tras la muerte en accidente aéreo del candidato oficial del Partido Socialista. Con sus promesas de cambio y de una nueva forma de hacer política, subió en los sondeos como leche hervida. Gracias, tenemos que irnos, gracias por venir. Sin embargo, el socialdemócrata Ezio Neves consiguió relegarla a un tercer lugar en las encuestas, pero por una diferencia tan mínima que ambos se encuentran en empate técnico. Una nueva sorpresa de estas elecciones que se han convertido en un auténtico thriller político.